El torneo de pesca Virgen de Fátima a celebrarse en Calderitas en el sur de Quintana Roo, en esta, su edición número 19, se ha postergado para dentro de dos semanas aproximadamente, derivado del mal tiempo que impera en la zona sur de Quintana Roo y que imposibilita embarcaciones, salir en busca de las especies marinas. Oscar Rivero, parte del comité organizador, explicó en conferencia de prensa este martes que este evento deportivo de pesca, a partir de las 7 de la mañana, con la salida de más de 30 embarcaciones. Parte de Capitanía de Puerto hoy nos comunicó que por el mal tiempo no va a haber la apertura que podamos salir a realizar lo que viene siendo el torneo. Entonces, ahorita ya lo consensamos y la fecha que está quedando para la cena de Capitanía sería el 25 de junio y, lógicamente, el disparo de salida sería el domingo 26 de junio. Y, o sea, las embarcaciones tienen que estar aquí a partir de las 6 de la mañana para la entrega de cafés y a las 7 ya se procede el disparo de salida. El primer lugar se llevará a 100 mil pesos en efectivo, el segundo lugar será 60 mil y el tercer sitio 40 mil pesos. Cabe mencionar que se pretende premiar a los 10 primeros sitios, ya sea con artículos para pesca, derivado de las condiciones climáticas es que Protección Civil y el comité organizador decidieron posponer este importante torneo de pesca deportiva que aglutina a hombres de mar y emociones fuertes de la zona sur de Quintana Roo. Para Notivisión, Juan Pablo Hernández.